Estamos saliendo ahora al amanecer rumbo a San Vincen para llegar de día porque son como 10 horas de navegación y nada ya ponemos rumbo a puerto a San Lucia que llegaremos en cuestión de cinco días una semana para arreglar todos estos problemones que tenemos en el barco por resolver y empezamos así una nueva travesía por un nuevo rumbo y hoy ya despedimos las granadinas y nos ponemos rumbo a San Vincen. Uy que rico El qué? Que sí, desayuno bien. ¿Y el qué vas a desayunar? Nos viene el primer chubasto de la travesía. Así que a cerrar portillos a guardar las cosas porque viene lluvia. El capi, ahí con la lluvia. Estamos pasando ahora Union Island y no paran de pasarnos chubascos, esto ya es el segundo. Tenemos castellita buena, para bajar al sur bien, pero para subir es otra historia contra el viento. Nos han salido unos rayitos de sol por un momento, el maestro Charly tomando el sol, aprovechando porque no es por mucho tiempo, mirar, sigue mirando chubascos y el siguiente pinta un poco mal. Ahí lo tenéis. Rápidamente, ¿qué ha pasado? Que hay un banco ahí enfrente que explica. Bueno, hemos visto... Hay una buena cantidad de aves, de pajaritos, que están haciendo la típica simbiosis. Al final, los peces más grandes suben a los peces pequeños a superficie y luego las aves se tiran, entonces se benefician ambos. Se quedan en superficie justo en ese intervalo y los peces más grandes se cogen y suben a superficie para comérselos, las aves se tiran para abajo a cogerlas. Hemos puesto ambas cañas y bueno, el varete está aquí poniendo el full equipo. Y a ver si conseguimos la comida de hoy, mirar todos los pájaros aquí delante. Todo esto aquí está lleno de pájaros. Vamos, vamos, vamos. Y no, no ha entrado ningún pez, hemos pasado por el banco y hoy no es un día de suerte. He intentado dormir y cada vez que bajábamos la ola tenía como la sensación de caída libre, como en una montaña rusa y me tiraba así pues tres horitas. Así que no he dormido muy bien. Ahora vamos a cruzar la peor parte que es el canal de Vekia, donde habrá más ola. Pero bueno, no, hemos elegido el mejor día para cruzarlo y ya de ahí estaremos en los días ponteados en San Vincen. No. No. ¡Uh! Mira ahí vienen más, eh. Mirad ese hermoso. Ostras, mirad, mirad. van a volver a saltar ahora oh y va oh y va y va y va dios ¿qué está pasando tú? ¿qué está pasando aquí? ha sido una brutalidad lo de los delfines tientos de delfines alrededor nuestro saltando unos gotes impresionantes y todo esto en medio del canal ahora estamos... seguimos pasándolo poco a poco estamos ya a la mitad más o menos y bueno, las olas están pasando por encima y ya en cuestión de tres horas llegaremos ya a San Vicente nos está viniendo otro chubasco aquí en medio del canal ya hemos dejado de tener corriente en contra pero está soplando mucho viento lloviendo 22, 23 nudos seguimos travesía pasado por agua acabamos de pasar el canal ya estamos llegando a San Vicente ¿cómo vamos? esto es una maravilla la verdad yo en chubasquero y tú a ver la cuestión es que hace... sale el sol, se pone a llover, entonces hay una mezcla de todo pero la verdad que no se está mal tío, lo único la ola con el motor a ver si conseguimos ya reparar todo y ir a vela que a Alvarito le va a dar un parrame si no que vamos a tener que hacer maniobra de popa, vamos a sacar por si acaso esa griza roja y habrá un chico que nos ayudará y vamos a ver Pelia, ¿qué maniobra estamos preparando? una especie de ponteo a la mediterránea pero a una palmera o sea que vamos a amarrar a... a tierra, vamos a tirar cabos a tierra y también vamos a echar el ancla es como se ponde a la mediterránea pero bueno, normalmente no es a una marra, a una roca o algo que sea y aquí es a una palmera soltera el hombro pero el que pensaba un puto cojón ay ay apta la antena ok ok apta la antena vamos a ver para el animal y le voy a hacer así con la cacheta y le voy a hacer así con maestros aquí hay 40 metros hay noches más noches más noches más ¿canteo? bueno este es el sistema de fondeo línea roja a un árbol ancla la proa y bueno nos han dado unos mangos a cambio de arroz y lentejas y demás y nos han cobrado creo que se han sido 10 dólares por hacer la maniobra aquí entonces pues bueno poco intrusivos a la hora de llegar que nos han rodeado todos pero pero bien por lo demás yo creo que estamos bien fondeados y seguros give a knife I show you to try how would you call it a starfish starfish carombo carombo yeah carombo with the skin and everything right yeah está buenísima salud everyone I work with they take photo all the time we go up to the volcano we go to plants everyone take photo I have no problem with that ok and what about Toda esta decoración es de Piratas del Caribe, mira los ataúdes Guille. De Piratas del Caribe aquí se rodaron muchas escenas de diferentes películas en esta bahía que se llama Walibau, difícil de pronunciar. Tenemos recuerdos, hay una muy famosa que es el arco donde hay piratas ahorcados que es justo atrás de la bahía. Aquí tenemos el muelle, el muelle aquí y eso que se ve a lo lejos es donde estaban los piratas colgados. ¿Cómo volvemos a tierra? Utilizando el cabito de la palmera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!